El Consejo Departamental de Paz de Arauca se vinculó a la campaña de las Naciones Unidas de los 100 mensajes por la paz y a la vez a la conmemoración de la Semana por la Paz en el municipio de Arauquita. En calidad de presidente del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia del Departamento de Arauca, frontera con Venezuela, me vinculo a la campaña de las Naciones Unidas de 100 mensajes por la paz. ¿Qué significa la paz para nosotros? La paz para nosotros significa libertad, significa naturaleza, significa vida, significa que se respete el pensamiento diferente, la opinión diferente, que se respete la vida de todos los seres humanos, especialmente de aquellos que luchan por una causa social como los líderes, como los firmantes del Acuerdo de Paz. Para el presidente del Consejo Departamental de Paz de Arauca, Martín Sandoval, la paz representa equidad y justicia social. La paz para nosotros significa equidad y justicia social, hermandad entre los pueblos del mundo. Por eso, la paz también significa que se terminen los conflictos entre las naciones y desde esta hermosa frontera colombo-venezolana de la Arauca vibrador, pedimos por que cesen las agresiones a los países vecinos y que nos hermanemos con los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, que los gobiernos dejen a un lado sus diferencias y se conviva en paz, en reconciliación. En la Semana por la Paz, Martín Sandoval hizo un llamado a cada país a resolver sus asuntos internos. Y que cada país resuelva sus asuntos internos de manera democrática. Todos esos elementos significan el término tan hermoso y supremo que es la paz. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de enviar este mensaje de paz, de reconciliación, de vida, de hermandad desde la frontera colombo-venezolana. Un abrazo para todos y todas. Los habitantes del Departamento de Arauca seguirán en la lucha de conseguir la paz mediante el diálogo entre los grupos al margen de la ley y el Gobierno Nacional.